¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos un poquito lastimadas. No, no es cierto, polinesios, estamos un poquito tristes porque Kler se enfermó. De hecho otra cosa de la lápara de la vergüenza o el cono de la vergüenza es que Kler le picó una arañita y se enronchó así como la parte de su cuellito y su naricita, entonces se rascaba mucho y para evitar que ya no se rascara más pues tuvimos que ponerle este cono, pero ya está mejor, de hecho ya no se le notan tanto su hinchazón de la nariz y de sus cachetitos, se siente toda descontrolada así de ¿qué pasa? ¿dónde camina? y es que como es muy turboso, está como muy nerviosita y Aria siempre le está cuidando, de hecho Aria está aquí, ven Aria. ¿No quieres venir? ¡Ay bueno! Esta Kler está súper emocionada. ¡Chuy me amó esta muy emocionada! Porque ya estamos a nada del 15 de septiembre, aquí en México es sumamente importante porque casi siempre solemos pasarla con nuestros familiares, comer comida mexicana como, bueno a mi mamá le encanta hacer pozole o a veces unas tostaditas de tinga, de pata, de mole, hay un buen de cosas, o sea siempre llevan un buen de cosas, pero jamás se procuran por antes de la comida o después de la comida como este postrecito rico y sabroso, que en México comemos muchísimo chile, mucho chamón, alguno de estos postres que vamos a hacer o botanas porque no solamente solemos comerlo en estas fechas, sino en cualquier reunión, en algún evento, una fiesta, algo que tú quieras hacer para tus invitados, puedes hacer alguna de estas ideas y de verdad son riquísimas, de hecho a mi me encantan, ya saben que todas estas cosas me encantan, entonces yo estoy super super feliz porque esto es super delicioso y super sabroso y yo ya se me está haciendo agua en la boca y vamos a ver que tan deliciosos están estos snacks. Vamos a empezar con estas deliciosas recetas, espero que estas recetas les sirvan y las hagan y las saboren como yo me las saboreé. La primera yo le llamo volcán a la mexicana, para hacerla yo utilicé un pepino, dos zanahorias y la mitad de una jícama, también para darle esa forma explosiva de nuestro volcán, yo voy a utilizar chamoy líquido y varios polvitos, los que tú encuentres en tu casa o algún dulce que a ti te guste, en este caso yo voy a utilizar estas como tiritas que parecen espagueti. Voy a empezar rayando nuestro pepino, después voy a rayar nuestra zanahoria y después voy a rayar nuestra jícama. En este paso ten mucho cuidado en no cortarte porque a veces este tipo de rayadores son muy peligrosos y nos podemos llevar un dedo, bueno no tanto, no tanto un dedo, pero nos podemos lastimar un poquito, así que te recomiendo que si no sabes utilizarla, le digas a tu mamá o a tu papá para que te ayude. Ya que tengamos nuestra verdura toda así rayadita bien bonita como espagueti, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestros volcancitos. Te recomiendo que te ayudes de un recipiente en forma de pico, o sea en forma triangular. Vamos a empezar poniendo nuestro pepino que es la parte de la bandera verde, después nuestra jícama que es la parte de la bandera blanca, vamos a seguir con nuestra zanahoria, vamos a terminar de rellenar nuestro recipiente hasta que queda así al ras y con mucho cuidado vamos a poner un plato encima de ese o donde vamos a colocar nuestro volcán y con mucho cuidado lo vamos a voltear para que se quede la forma del vasito y se quede super padre. Y ahora sí, para darle nuestro toque volcanesco, que salga lava y todo eso, vamos a ponerle un poquito de chamoy, cualquier picante que tenga y por último vamos a ponerle nuestros espaguetis dulces o lo que tú encuentres o lo que tú quieras ponerle hasta el final de tu volcán y estaría genial. También pueden ponerle cacahuate, sería super rico y listo, así de fácil fue hacer nuestro primer snack. La verdad yo estaba fascinadísima con el resultado y me encanta, sabe super delicioso. La segunda idea es algo que me encanta, yo creo que fue mi favorito porque sabe super fresco y es un cóctel de frutas. Vamos a necesitar pepino, varios cubitos, para hacer esta cantidad utilicé un pepino, también vamos a necesitar jicama picada, mango picado y nuestra piña, no puede faltar nuestra piña deliciosa, jugosa y aparte ya está de temporada y también vamos a necesitar jugo de naranja o jugo de piña, el que más te guste y por supuesto no se nos pueden olvidar nuestros dulces, nuestros hilitos o nuestra salsa. En un recipiente vamos a ir poniendo una cucharada de cada fruta o verdura que tengamos para que se vaya variando y no tengamos como primero pepino, después jicama o luego mango y hasta el final piña, no, 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 vamos a ir combinando poco a poco para que vayamos en una deliciosa mezcla de cóctel. Ya que habíamos terminado de llenar todo nuestro recipiente, ahora sí vamos a vaciar nuestro jugo de naranja y por último vamos a ponerle nuestro chamoy, nuestro picante y no pueden faltar nuestras gomitas. De verdad no necesitas tanto tiempo para hacer esto y estar elaborando así como que el postre y cosas así, no es super rápido y sabe delicioso. No sé ustedes, polinesios, para mí se me hace agua la boca. El tercer snack es super fácil de hacer, de hecho es el más fácil de todos. Aquí en México es muy típico, se llama jicaleta, no sé cómo lo digan en sus países. Para hacerla vamos a necesitar una jicama mediana, grande, chica, como tú quieres, del tamaño que tú quieres que salgan tus rebanadas. Chamoy para que sea el pegamento de nuestro polvito picoso, no se nos puede olvidar nuestras paletas o abatelenguas o palitos de madera. Vamos a empezar cortando nuestra jicama en rebanadas medianas, no tan gruesas. Yo te recomiendo que sea como de un centímetro, centímetro y medio para que no se nos llegue a romper al poner nuestros palitos. Ya que tenemos nuestras rebanadas de jicama, con mucho cuidado vamos a meter nuestros palitos porque a mí se me llegó a romper una, pero ustedes tengan mucho cuidado al meter los palitos para que no pase esto. Después vamos a poner una cama de chamoy para que sea más fácil este proceso. Ya que tengamos bañada de chamoy toda nuestra jicama, vamos a pasarla a nuestro segundo estación que sería el chilito, miguelito o el polvito picoso que tengas o el que más te guste. Tú puedes hacerlas de cualquier manera para que se las coman tus invitados y aparte son super fáciles de hacer. Y la cuarta idea ahí super deliciosa y obviamente no nos podía faltar una bebida. Para hacerla vamos a necesitar fresas. Te recomiendo que congeles la fruta que vayas a utilizar en tu frappé para que quede como más espesa. Nuestro chamoy, nuestro polvo, nuestras gomitas que no nos pueden faltar, no nos pueden faltar nuestros cuadritos de mango. Estos sí son como frescos. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro smoothie y vamos a agregar todas nuestras fresas a nuestra batidora. A veces esta fruta es un poquito insípida, así que les recomiendo que le pongan un poquito de azúcar, no tanto. Y vamos a empezar a batir hasta que toda nuestra mezcla quede totalmente uniforme o toda que no tenga ya hielo o grumos, que quede totalmente triturado. Ya que esté nuestra mezcla, ahora sí vamos a vaciarla con mucho cuidado a un recipiente donde vamos a poner nuestra bebida y hasta el final vamos a dejar un poquito para que hasta el final podamos ponerle nuestros cuadritos de mango super rico con su chilito y obviamente nuestra banderilla y para que esta deliciosa bebida sepa muchísimo más rica y tenga este como toque mexicano y delicioso que nos encanta que es el chilito. Y listo, así de fácil fue hacer estos 4 snacks, la verdad a mi me encantaría saber cuál fue su favorito, el número 1, el número 2, el número 3 o el número 4, la verdad a mi me encantan todos. Polinesios ya vieron que fue super fácil de hacer alguna de estas 4 botanas, verdad están exquisitas, yo no sé cuál fue mi favorita, yo creo que... ay no, no todas me encantaban pero el coctel, el coctel de frutas está delicioso, en serio está super rico. Entonces espero que hagan estos snacks o estas recetas y si pueden hacerla para el 15 de septiembre y comerla con toda su familia y festejar y celebrar todo el tiempo, me encantaría que me mandaran sus fotografías haciendo estas deliciosas recetas, ya saben que yo tengo facebook, tengo twitter y tengo instagram, por si me quieren seguir en cualquiera de mis redes sociales ahí voy a estar. También tengo snapchat, es leslypolinesa porque Polinesi ya está ocupado, por eso es de que ese es mi snapchat, por si no me siguen, me pueden andar siguiendo y ahí puedo postear lo que estoy haciendo el 15 en la madrugada del 16 de septiembre. Polinesios, espero que se la pasen super bien, me saluda mucho a su familia, la papacha mucho, me encantan estas fechas porque es como el pretexto para volvernos a juntar con toda la familia como navidad y saben que son todo para mi Polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amoooos! En todos los videos que estuvimos haciendo de Londres, nosotros les dijimos a ustedes que si querían que hiciéramos como un video de todo lo que habíamos comprado en Londres. Y en los comentarios también nos pusieron mucho este, así como enseñanos lo que compraron y todo eso, entonces por eso decidimos hacer este video. Y fue un estilo super especial para que no se vea como todo igual, que se vea diferente, para hacerla yo nada más utilicé una hoja cafezosa para que se vea como viejita, cera para sello y un sello. Lo primero que vamos a hacer es dividir a la mitad nuestra hoja y vamos a recortarla, nos deberán de quedar dos pedazos, pero solamente vamos a utilizar uno.